¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Estoy aquí con Caroline Mahomar que no quiere salir en el video. Vamos a comer. Bienvenidos a un video del gastro tour. Hoy estamos en la North Miami Avenue con la... 14. ¿Cuál es esta? 17. No sé. Vamos a ir a un restaurante que me recomendó un amigo. Me lo recomendó Mr. Power. Vamos a ver qué tal. Como que es un lugar healthy. Tú sabes que yo estoy últimamente en la onda healthy. Entonces vamos a probarlo. El restaurante se llama Tawla. Let's go. Caroline está viviendo primero. Estamos aquí en un lugar. Les voy a mostrar un poquito cómo se ve la comida. Me acaban de preguntar si mitad porción de pollo, mitad berenjena. La pedí doble. Tawla, lechuga, pepino y tomate y rábana. Un poquito de hummus y un poquito de salcín. O sea, mejor dicho, esto es un chuzo de granado finto. Ok, aquí estamos Caroline y yo a punto de probar. Bueno, ya tú lo probaste. Tú ni me esperaste. Yo me fui al baño porque me estaba orinando. Te probo con todo. Vamos a probar esta vaina. Dios. Wow. Mr. Power. Gracias por la recomendación, brother. Me acaba de regaleñar Caroline porque no estoy mostrando lo que estoy comiendo. Ya voy, ya voy. Déjate de filmar, mi idiota. Ajá, sigue. Apenas prendo la cámara se calla. Estaba taquiti, 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 prendí la cámara. Cuando se encuentren a alguien con un verde, díganselo. O sea, por favor, díganselo. No todo el mundo tiene una cámara todo el día como yo. Mi gente, si llegan a venir a taula, les recomiendo que pidan lo que quieran. Todo es rico. Pero no hagan lo que yo hice. Como que yo no lo mezclé. Yo tuve que haberlo mezclado como que todo. Entonces ahora, como que me quedó mucha mata para el ratio de carne. Como que ya hay mucha mata y poca carne porque me acabé la carne del principio. Si vienen, ya saben, mezclen todo. Que les quede como un mazacote. Bueno, mi gente, eso fue todo por el día de hoy. Acabamos de salir de taula. Airline se está escondiendo. Taula queda en la 17 con North Miami Avenue. Se lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Aquí al lado de taula hay un lugar que se llama Vice City. El botón de suscripción está saliendo por acá. Suscríbete que es gratis. Y ya saben, por acá van a estar saliendo unos videos míos que hice anteriormente. Entonces también lo pueden ver. Nos vemos en el próximo Gastro Tour, mi gente. Bye, 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 bye.